El Papa Francisco ha dicho, Dios perdona siempre, las personas a veces, pero la naturaleza no perdona. Cuidemos la Panamazonía, fuente de vida en el corazón de la iglesia. Amazonía, recursos naturales. Se cuenta que en antiguos tiempos, los hombres y las mujeres Shuar y Ashuar sufrían hambre. Y solo comían hojas tiernas. Un día, una mujer llamada Kunku se fue al río a buscar plantas. ¿Qué es eso que trae el río? Son cáscaras. A ver... No lo he visto. Son sabrosas. Eran cáscaras de plátano, de yuca y maní. Kunku siguió caminando y encontró a una mujer de aspecto bondadoso, que lavaba en el río yuca. Estaba con su pequeña hija. ¿Me puede invitar comida? Soy Nunkui. La diosa Nunkui. Te esperaba para darte a mi hija. A ella la puedes pedir todo lo que ves en mi selva. Y también animales. Chanchos, gallinas, chicha. Todo lo que necesites, pídela. Gracias. Cuidaremos de tu hija. Pero no la maltrates. Todos deben respetarla. Si no lo hacen así, vendrán grandes desgracias para los shuar y los ashuar. Así. Fue como la diosa Nunkui entregó a los shuar y a los ashuar las semillas, alimentos, y el cuidado de la selva con sus animales y todo lo que necesitaran. Por eso, la tierra es comunitaria y todo lo comparten. Desde entonces, estas enseñanzas lo llevan en su espíritu y en su corazón. Esta historia nos enseña cómo los pueblos originarios aprendieron a producir y a manejar la selva y sus recursos. Todos son dueños de la tierra. Todos comparten lo que la selva produce. Nadie acapara. Y solo toman lo que necesitan. Y esto nos plantea el tema de cómo estamos produciendo hoy en nuestra Amazonía. ¿Cuál es el modelo de desarrollo que estamos imponiendo en esta región y promoviendo en nuestro país? La grave crisis ambiental que vivimos en el mundo y que ha llegado a toda nuestra Panamazonía se ha convertido en un signo de los tiempos y pone en tela de juicio los modelos de desarrollo. Creemos que la causa de esta crisis ambiental que vivimos es el llamado crecimiento económico que se ha convertido en un ídolo y está agotando los recursos no renovables de la tierra. Los recursos se extraen, se usan, pero no se reponen. Y las empresas petroleras compran concesiones a precios de remate en la Amazonía. Entran en territorios que creen que no tienen dueño y se apropian de los recursos, dañando todo. Como nos dice César Panguila, líder comunitario y catequista de Cotundo. Cómo estamos explotados, sumarginados, olvidados también. Y ahora pues a esta Amazonía le quieren dejar en el mercado central, como antes no lo vieron tan profundamente lo que era la necesidad del medio ambiente, pero ahora sí le quieren, como decir, explotar, como tanto en el petróleo, en las mineras. Y nosotros estamos aquí dialogando, experimentando, a ver cómo defendemos nuestro territorio de la Amazonía. Las comunidades nativas ya saben cómo actúan las grandes compañías, contaminando y destruyendo todo, y por eso se han opuesto a que ingresen a sus tierras. Nosotros vivimos sustentablemente solamente de productos, como plátano, yuca y chicha, y otras cosas más de la pesca, y ahora ya no lo hay. También escasez de los animales, sino más bien proteger, y entonces mucho más a nosotros ya nos dejan en la ciudad, y además no tenemos empleo. Entonces por esta razón, más bien es proteger el ambiente y cuidar nuestra naturaleza, que tengamos vida, porque terminando toda la naturaleza que tenemos al día de hoy, y para el futuro, ¿qué nos quedará? Nuestro modelo occidental de desarrollo no contribuye al bienestar de los más pobres, sino que agrava su situación. El crecimiento económico ha subordinado lo político a lo económico, la búsqueda del bien común a la ambición de la ganancia y el lucro de pocos. Nuestros obispos latinoamericanos han sido muy críticos de este modelo de desarrollo, diciendo que la naturaleza se subordina al desarrollo económico, con daños a la biodiversidad, el agotamiento de las reservas de agua y de otros recursos naturales, como la contaminación del aire y el cambio climático. Y dicen también que, en decisiones sobre las riquezas de la biodiversidad y de la naturaleza, las poblaciones tradicionales han sido excluidas. La naturaleza continúa siendo agredida. La tierra fue depredada. Las aguas están siendo tratadas como si fuesen una mercancía por las empresas y disputadas por las grandes potencias. Duras palabras de nuestros obispos contra este tipo de desarrollo que se da en la Amazonía. Por eso nuestra iglesia promueve que primero esté el desarrollo humano, como nos señala el padre Gilberto da Silva, misionero de la Consolata en Lago Agrio. Todo lo que la iglesia viene haciendo es para el desarrollo humano, para la humanización. Si vamos a mirar la explotación de los recursos naturales, ¿para qué está sirviendo esta explotación? Está sirviendo para atender a intereses económicos, a desarrollo económico, pero no de las tierras indígenas. Sabemos que el petróleo, las minerías, dan mucha plata. Y eso sirve para el desarrollo económico, pero de otros lugares. Porque si vamos a mirar en dónde está siendo explotado el petróleo o las minerías, ahí no hay desarrollo, ni económico, ni humano. No hay ningún desarrollo. Cuando llega una petrolera, lo que llega, la prostitución, la droga, es eso lo que llega. Y si miramos bien, por ejemplo, en sucumbios, no hay mucho desarrollo. En los lugares más afectados por la explotación, son lugares menos desarrollados, en todos los sentidos. El desarrollo en base al extractivismo no trae progreso, más bien trae más pobreza. Por eso es importante pensar que en todo desarrollo debe estar primero el bienestar de las personas. Yo no soy en contra de la explotación cuando se pone la vida en primer lugar, la humanización en primer lugar. Porque yo creo que todo esto es medio. La plata es un medio, como medio, para alcanzar la mejoría de vida para las personas. Pero cuando la plata no es un medio, sino un fin, eso pone todo a perder. Entonces, se justifica destruir la selva para lograr la plata. Se justifica matar un río. Se justifica quitar una comunidad de un territorio y mandar a otro. Se justifica matar a estas personas. Cuando la plata se torna el fin de la explotación. El Papa Francisco ha dicho, Dios perdona siempre, las personas a veces, pero que la naturaleza no perdona. Panamazonía, fuente de vida en el corazón de la iglesia. Una producción de la Red Amazónica de la Pastoral Social Cáritas Ecuador, ALER y Cignis.